Este es el único que va completamente destrozado a consecuencia de la potente automación registrada de esta mayoría. En el interior de este carro de transporte masivo de pasajeros se encontraban alrededor de 60 personas. Los sediciosos dejaron una potente carga explosiva en el interior de este vehículo. Los efectivos que han fallecido y han resultado heridos en este alaboso que en el estado sedicioso pertenecían al servicio militar de Palacio de Gobierno.